Este jueves en la Feria del Productor General Leño se llevó a cabo una iniciativa denominada Feria de Agroemprendimientos de nueve mujeres acá del Cantón de Pérez Celedón que participaron y fueron ganadoras del concurso de Fomujer de El Inamu en el 2021. Estas mujeres tienen diferentes emprendimientos y hoy se abrió una vitrina importante para que pudieran realizar su exposición. Estamos hablando de nueve mujeres que tienen diferentes proyectos. Cristina Cerdas con plantas ornamentales, María Elena Amora con productos cosméticos a base de leche de cabra, Cine Angulo con productos artesanales a base de especies, Bernarda González con productos artesanales de cacao, especies y otros, Luzmari Venegas con aloe vera limpio, laos y otros postres, Ligia Chacón con limón mecino, Catherine Calvo con plantas ornamentales, también se hizo presente este día a la actividad, Marianela Blanco con suculentas y Luz Miriam con productos derivados de la caña. Nosotros conversamos con algunas de estas mujeres y aquí nos explican precisamente lo que ellas emprenden y también esta iniciativa. Mi emprendimiento es un vivero de plantas ornamentales, suculentas, estamos en San José de Río de Pérez Celedón y aquí en la feria me ha parecido una excelente opción porque los damos mucho a conocer y también hacemos el negocio para nosotros porque vendemos nuestras plantas y nos ha ido bien, aparte que hay mucho, pero nos ha ido bien con la presentación de lo que tenemos y esa es la idea, darnos a conocer, esto es lo más importante. El almacenamiento está ubicado en Pedregocito, Páramo, nosotros nos dedicamos a cultivar hortaliza, algunos productos en hortaliza los cultivamos en ambiente protegido, no trabajamos convencionalmente, los trabajamos en cama, o sea en alto, no al suelo, verdad. Bueno, hoy fue una gran oportunidad que hubo un convenio de FOMUJER, convenio con el MAC, que nos dieron la oportunidad de estar acá, la gente que administra la feria también nos abrieron las puertas para estar acá. Es mi experiencia hoy, la verdad que es el primer día, nunca había estado acá, esperamos que sí tengamos buena aceptación de la clientela, verdad, y dependiendo de cómo nos vaya hoy, nos volvemos a reunir con la gente que nos ha abierto las puertas acá para ver si pueden abrirnos un lugar acá en la feria. Todo depende del día de hoy. De Santa María Cajón somos. ¿De Santa María? Sí. ¿De qué es el emprendimiento y qué le parece esta opción de hoy? Bueno, me parece excelente porque necesitamos esto definitivamente para darnos a conocer un... Nosotros ya tenemos como unos cinco años de estar con el proyecto. ¿De qué se trata? El proyecto de nosotros es como algo muy simple, pero al mismo tiempo tiene su toquecillo, como digo yo. El producto de nosotros es aloe vera limpio para que la persona lo use, digamos, como la persona guste. Entonces, este, ese es el producto puramente de nosotros. Lo que hemos hecho es que lo hemos puesto en diferentes productos como helados y poches para que la gente lo pruebe más. Pero en sí, digamos, lo que nosotros hacemos es esto. La participación de estas mujeres emprendedoras de diferentes partes del cantón se da tras el trabajo en conjunto entre el INAMO, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, además de la Oficina Agro Municipal y la Oficina de la Mujer acá también en el cantón. Escuchemos lo que indican las autoridades. El proyecto FOMUJERES se originó hace varios años y en el 2021 nosotros a través del sector pudimos colocar 32 emprendimientos. Bueno, se presentaron más, pero nos aprobaron 32 y aquí hay una muestra de nueve el día de hoy. Hay otros que están, que tienen otro tipo de actividad productiva, entonces, que tienen café, que tienen asistencia de café, etc. Entonces, el día de hoy tenemos nueve, es gratuito para estas nueve personas, como una manera de que la Feria del Productor Generaleño se proyecte hacia la comunidad. Dijimos que aquí hay unos 200 emprendimientos que vienen miércoles, jueves y viernes y hoy estamos presentando estos nueve más para ver si ellos pueden pasar a ser parte ya integral de la Feria del Productor Generaleño. En este caso, las que quisieron hacerlo, ¿verdad?, porque se les preguntó que quiénes se animaban a venir, ¿verdad?, y quiénes querían y en este caso se les dio la oportunidad a todas, ¿verdad?, a todas las que tenían, por ejemplo, el tema de agroindustria o el tema, por ejemplo, ya de lo que es venta de hortalizas, etc., porque obviamente las demás ganadoras, pues, tenían otros proyectos, por ejemplo, de ganadería o apicultura o lo demás, entonces no podían, pero, por ejemplo, se les está dando la oportunidad a las que tenían agroindustria y demás, obviamente se tomó en cuenta quiénes querían participar y, pues, desde ahí el MAC tomó la decisión, ¿verdad?, de coordinar con ellas. Que muchas veces el agricultor produce, pero no hay mercado, y yo pienso que la Feria es un lugar donde hay bastante mercado para que esta gente se puedan desenvolver en sus principios, que es llevar sus productos, hacer su producto y poderlo vender acá. ¿Un espacio más? Sí, claro, porque, digamos, el agricultor en este momento lo que está es falta de mercado, poco mercado para vender sus productos, y entonces aquí se pueden ubicar y tratar de vender sus productos. Nos llena de agrado que se puedan crear estos espacios mediante la articulación, tanto pública como privada, para potenciar esos proyectos, ¿verdad?, hoy tenemos nueve proyectos de mujeres que vienen con un crecimiento constante y que este espacio de venta también les permite crecer su mercado de clientes, ¿verdad?, se dan a conocer y siguen con ese crecimiento constante. Luego su participación este jueves, la intención es hacer una evaluación para conocer específicamente el proyecto que les dejó este día acá y si podrían a futuro, por supuesto, formar parte de la Feria del Productor Generaleño. Así que la evaluación se hará posteriormente y la idea es que cada día existan más vitrinas como esta para que estas mujeres emprendedoras puedan mostrar todos sus productos. En cámaras, Arancas Cante, esto es un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.